Uff, que bacano. En mi opinión me parece un muelle muy bonito. Va a llegar a la perrita, no, no quiere. Uy, mira a los de. Estamos acá en esta cabaña súper brutal. Te tienen que hospedar en cabaña Casa La Cocha. Mela, esto es como ir a los Estados Unidos. Le preparo su sándwich con el jamón. Ay, no, el queso me quedó un pan de jamón porque yo no como nada de carne. Pero usted salió premio porque salió con todo el jamón. Eso lo van a tener una amiga vegetariana. Entonces llegamos a la entrada. Ah, ¿se la hicieron? Sí. No. Parceros, para llegar a la cabaña La Cocha, préstenme mucha atención para que no se vayan a perder. Google Maps no te lo muestra exactamente donde es, pero precisamente pilla los videos para que te sepas ubicar. Primero, hacia allá es Mocoa, ¿cierto? Trampolín de la Muerte. Hacia atrás, Pasto. Y el puerto principal. Hay tres accesos para el lago. Viniendo de Pasto está el primero que rodea el lago por el lado suroeste. La segunda entrada es para entrar al puerto. Y esa vendría siendo la tercera entrada que rodea el lago por el lado sureste. En esta, ¿cierto? Entonces, el plan es que, como miren en el mapa, sería ir por este lado. Si ustedes vienen desde Mocoas, ya sería la primera entrada. Aquí hay un letrero que dice Campo Alegre, Santa Clara. Vamos a ir hacia Santa Clara, mano derecha. Aquí también hay otro letrero que dice Santa Isabel, mano derecha. Santiago es a la izquierda, es un municipio, creo. Por allá no es. Antes de subir el páramo. Entonces nos metemos por acá. No, parceros, entonces van a seguir por toda la trocha. Va a parecer eterna, pero son prácticamente diez minutos. Y van a encontrar con un nuevo desvío y un nuevo letrero. Dice Santa Clara, Santa Rosa, Mohondinoy, a la izquierda. Entonces, justo aquí encuentran el letrero que dice Cabaña La Cocha. Vamos a coger a mano izquierda como si fuéramos a Santa Clara y Santa Rosa. Vamos a meternos por acá. Dice Cabaña La Cocha, 1.5 kilómetros. Ya de aquí estamos muy cerca. Jardín del Lago, pero este lado también. Prácticamente son cinco minutos más por este lado. Cinco, siete minutos. Ya que la trocha anterior siempre demora un poquitico. Parece eterna, pero no lo es. ¿Por qué me gusta el Hyper de Total? Yo viajo a muchas partes del país y sabes que el motor va a estar muy bien cuidado por Hyper. Por acá está arcoiris. Seguimos derecho por acá. Se encontrarán con esas nuevas huellas de cemento que son temporales. No es por mucho. Aquí hay una iglesia mano izquierda. Parece una iglesia y es un colegio, una escuela. Se acaban las huellas y seguimos un poco más. Sabrán que están por llegar después de esa casetica. Hay una casa allí en ladrillo y van a encontrar este pontón que se llama Cabaña La Cocha. Vamos a girar a mano derecha. Pero, parceros, si vienen en la moto, tengan mucho cuidado al bajar porque eso es tan resbaloso. Y como acá llueve tanto y mantiene tan húmedo, les voy a recomendar bajar de esta forma. Bajan así, derecho. No de lado porque ahí nuestro compañero cayó y les quiero mostrar el video cómo cayó. Cayó anoche cuando llegamos recién. Parceros, cuando lleguen a la cocha, como esto mantiene húmedo y lluvioso, tengan mucho cuidado porque está súper resbaloso, parceros, en la juega. Más bien les recomiendo que bajen solos, sin pasajeros. Claro, parcer, ¿no? Me partió esto. Me partió esto. Bueno, eso era lo que quería. Tres. Pasar despacio y bajar muy despacio, controlado, sin aplicar tan fuerte el freno delantero. Más que todo el trasero. Y despacio. Tres kilómetros por hora máximo. Suave, suave, suave. ¡Ay, mira los bebés! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, me cansé! ¿Cómo están mis amores? Buenos días. Hoy estamos de Amas de Casa. Hoy les vamos a soñar cómo preparar unos sándwiches. El detrás de cámara del video de Vale Buenavía, igual así lo sube en mi canal de YouTube. Estamos acá en esta cabaña súper brutal. Una cabaña de duendes prácticamente. Vea, si vienen a la laguna de La Cocha, te tienen que hospedar en Cabañas Casa La Cocha, así se llama. Sí. Espectacular. Porque miren, tiene chimenea y ¿qué tal? Les dicen en la noche, uff, calefacción mela. Esto es como ir a los Estados Unidos. Como dice Valeria, a los United States, ok? Miren el comedor, la comida. Valeria preparó los sándwiches, se le quemaron y los huevos se le quemaron también. Y el agua se le quemó. ¿Y el café del agua? Y ella llega y dice, le preparó su sándwich con el jamón. Ay, no hay queso, me quedó un pan de jamón porque yo no como nada de carne. Pero usted salió premiado porque salió con dole jamón, eso lo van a tener una amiga vegetariana. Miren las habitaciones que trae esto, parceros. Muy bacano, muy, muy bacano. Un ambiente muy... Muy de la naturaleza. Vean a este carnalga, vean ya. ¡Felicidad! Tengan en cuenta que aquí no van a encontrar señal sino de Movistar. Y eso que coge, medio, medio. Ahora nos vamos a buscar la cascada. Este entonces es el portón, la entrada. Vamos a ir por acá, derecho. Van a encontrar esta tienda y seguir derecho. Ahí dejamos las motos, pero acá continuamos. Entonces, ahí donde está la tienda van a encontrar este letrero azul. Que ahí se reservan las margaritas. A 200 metros se supone encontrar la cascada. Luego se encuentran con esta T. Vamos a seguir al derecho. Ahí están los letreros. Se reservan las margaritas. Entonces una vez ustedes vienen de acá, van a llegar a este punto. Esta T, esta Y, por ahí no es. Se mete en la mano derecha, por acá, derecho. Luego se van a encontrar con este portón. Y un letrero que dice, Chalet Guamues, la cascada. Primera vez que encuentro una cascada que lo reciba con semejante decoración tan bonita, ve. Puro pedazo de tierra de duende, ve. Como si fuera la tierra de los pitufos. Uf, qué bacano. Uf, mira eso, ve. Acá son muy sofisticados. Miren esto. Ahí. Y la cascada está allá al fondo, ve. Miren esto. Ahí. Mi respeto si ustedes se meten a la cascada baña. Ahí al fondo se ve el letrero que dice la cascada entrada. Así que la bautizo, cascada la cascada. Así se llama eso. Y además es totalmente gratis. Turismo contemplativo. Creo que si usted tiene las vainas bien puestas, meta. Ahora, parceros, vamos a ir a la segunda entrada, que es esta. Donde van a encontrar el letrero que dice la cocha, solo vehículos livianos. Aquí es la entrada al puerto. Cocha y llena de calcas, parceros. Esto está lleno de casas de duendes. Pillen esta belleza. Casas tan bonitas, ve. Y huele a duende quemado. Pillen eso, parceros. Que chamba. Va a parquear aquí. Hasta ahora, parceros, no veo a nadie que cuide las motos. Saben que el parquear es libre. No sé si tenga costo. Pero ahí dejamos las motos. Vamos a ir caminando. Vamos a chismocear. Parceros, una vez aquí en la entrada, viene esta la vía principal. Aquí parquean los carros y los motos. Aquí ven un letrero gigantesco. Este es el muelle. La vuelta es que ustedes aquí tendrán los precios. Para hacer recorrido en la encha a través de la laguna. Hay desde 70 mil en adelante. 70 mil, 90 mil. Nosotros vamos a tomar el viaje de 90 mil. Y en ambas, es la visita a la isla La Corota. Solo que la diferencia está en que este hace más paradas. Y tiene un recorrido un poco más largo que el anterior. Así, el de 120 es un poco más largo, medio largo. Y así sucesivamente. Los más costosos, que son los de 170 y 200 mil. Son recorridos a la final de la laguna. Es decir, recorrido completo de la laguna. Y este es el de 170 mil. El de 200 mil pesos sería recorrido a los páramos azonales más bajos del mundo. Fuerte del Amazonas. En mi opinión, me parece un muelle muy bonito. Está bastante bello, organizado. Miren, de madera. Aquí abordamos las lanchas. Y ojalá no nos vaya a lloviznar. Una, una vez. Vale. Vamos a llevar a la perrita, ¿no? No quiere. Vamos con unos parceros de Bogotá. Véanlo, la nevera, papi. Una ciudad muy bonita. ¡Que me alegramos más nevera! Una ciudad muy bonita, menos para andar en carro. El cubo máximo en cada lanche es de 6 pesos. A las empresas como nosotros nos lo vimos. El viaje de 90 mil pesos. Nos lo vivimos entre 6 y nos saldría más o menos de 15 mil pesos cada uno. Y nos saques el económico. ¡Ay, eso está frío! No, no, resisto más de 10 segundos ahí, vea. Entonces, llegamos a la entrada. ¡Ah! ¿Se la hicieron? ¡Sí! ¡No! ¡Sí escucharon! ¡Se la hicieron! ¡Se la hicieron! Como Guarín llega y dice, mandalo para por ejemplo, yo dije, ¡Ah, mínimo! ¡Mínimo es algo interesante! Y por eso lo abrí. ¡No! Se la hicieron. Vamos a recorrer la isla. Tiene un recorrido, una longitud de 500 metros. El tiempo de recorrido dura 40 minutos y el horario de atención es de 8 a 5 y media de la tarde. La fiesta, Tamiya y Munami se enamoran. Se enamoran y ellos... Los primeros dos años por la pandemia. Y en este último año, porque el pozo séptico se dañó, entonces empezó a haber un impacto ambiental alrededor del sendero por las personas, entonces lo cerraron definitivamente hasta nuevo aviso. Pero posiblemente el próximo año lo reabran, es decir, 2024. Otra parada, la próxima parada. ¿Cómo se llama esta parada? Estamos en la parada del Hotel Sindamanoi. Tiene una característica que hay un árbol de 300 años de antigüedad. Este es el Hotel Sindamanoi. Desde acá del Hotel Sindamanoi ustedes pueden divisar un mirador espectacular del lago. Ustedes van a encontrar unos letreros por aquí en el Hotel Sindamanoi, acerca del lago y se dice que el lago Lacocha es considerado el segundo más grande de Colombia y además que los meses más lluviosos son entre abril y agosto. Estamos en julio y eso explica por qué de repente llovizna para sol llovizna y así. Y así es en el Putumayo también, o sea, una cosa de locos. Un solo día en el Putumayo llueve hasta cuatro veces y hace sol cuatro veces. Este lago tiene una profundidad de esta, 70 metros, parcero. Más o menos como el del lago Kalima que ronda también aproximadamente la misma profundidad. El tour incluye leyendas, contar historias indígenas como de los indígenas, ¿qué? Quillasingas. Quillasingas. Allá en un morro de tierra aparece una tortuga, encontraron huacas, esqueletos de todos, de tribus indígenas, que por acá rondan espíritus. Cosas interesantes que no les quiero hacer spoiler, simplemente vengan acá, vayan al tour y que les cuenten. Para YouTube. Estamos en el mirador El Garzario, parceros. Y aquí vamos a subir para poder revisar desde este punto. Bueno, vamos a pasar por el puente encima del río de la Venecia colombiana, la Venecia colombiana. Esta. Y vamos a almorzar. Aquí pueden conseguir postres a 6 lucas, parceros. Aquí. Este es el barquito. Emamu de Cheslac. Bueno, en honor a mi amiguita Vale, que es la vegetariana, parceros, vea. Allá queda el puerto marítimo, la vía principal, allá dejamos las motos. Entonces ustedes vienen acá, caminan hasta la trocha y llegan a este restaurante que se llama Mar Joseito. Una casa, bueno, quito las casas parecen de duendes, todas fantásticas, mágicas, me encantan. Y aquí tienen su opción vegetariana con granos, por si de pronto les haría falta. Porque es muy duro de conseguir opciones vegetarianas en el sector. Y gracias al tour en lancha, nos conocimos con los rolos, nos hicimos amigos y están acá con otro dinero a almorzar, vea. Chimbita. Chimbita. Qué hosta, sopa está mela. Estos muchachos están escontentos comiendo por acá en las tierritas frías. ¿Cómo es? Me tomo cuando quedara con ellos. Porque es que yo siempre les digo varias veces y siempre no me lo traen como lo digo. No, por todo.